Bueno, mi señora Raúl de Jesús Martínez Castillo, identificado con número de cerdas 10-81-91-86-87, ¿listo? Usted está siendo en estos momentos capturado por el delito de acceso pernal a un sido con menor de 14 años, ¿listo? Entonces usted tiene derecho a guardar silencio, usted tiene derecho a un abogado, si no lo tiene, le pone un abogado a oficio, el Estado le pone un abogado a oficio, tiene derecho a una llamada para informar lo de su captura, ¿listo? Entonces, señor Abraham, ¿entendió sus derechos? ¿Entendió sus derechos? Sí, señor Abraham.